Música Muy buenas señores, bienvenidos de nuevo a vuestro canal Tenemos el segundo envío de Salvat de los cómics de Ultimate Marvel Y voy a hacer el unboxing porque, bueno, aparte de fijaos como viene bendito transporte, ¿no? El reparto Fijaos como viene, todo reventadito Fijaos, ¿vale? Pues venga, vamos a ir rompiéndolo por aquí ya porque es que no hace falta ni naranjita, creo Bueno, sí, venga, vamos a utilizarlo para no hacer más café Con cuidadito Vale Aquí tenemos los fascículos 4 y 5 en teoría, ¿vale? Y estoy haciendo el unboxing porque hay un usuario que ha dicho que el 4 era la mitad del 1 Vamos a verlo Porque ya hasta ahora Vale, pues aquí tenemos el 4 Ultimate Spiderman, un mundo compartido Y efectivamente es súper fino Vale Tenemos el fascículo 5 Que el 5 ya vuelve a su grosor natural Esto iría así Vale, aquí tenéis 4 y 5 Aquí tenéis casi, no es la mitad prácticamente, ¿vale? Voy a traer el 2 mismo, por ejemplo Aquí tenéis, ¿vale? A ver, no es la mitad pero se nota evidentemente que es mucho más fino Fijaos Vale, vamos a abrirlo A ver qué Se supone Siempre han estado alardeando de que son integrales, más de 500 páginas Vale De momento, de momento A ver, aquí al final Pues 200 216 páginas, ¿vale? Incluyendo Los extras estos que tiene aquí O sea que si no tuviera extras Tendría Unas 208 En fin Número 4 ¿Cómo van a ser las siguientes? Pues Esperemos que ya no haya ningún bajón Vamos Menos de estos no creo que venga, ¿vale? Aún así Estos Se les puede seguir llamando integral, ¿vale? Yo creo que esto es lo mínimo que puede venir en un tomo de estos Los demás vendrán así Seguro, vamos Que como vengan más finos que estos Menos de 200 páginas Es que ya Sería un chiste, ¿vale? De todas maneras Lo he dicho La obra está completa Está terminada Se sabe perfectamente que son 60 entregas ¿Vale? Que no se va a ampliar Y si se amplía Te lo van a comunicar Porque tendrán que meter otro material distinto Que no sea Ultimate Porque Ultimate está completo Está terminado Y poca cosa más Ya no Si se ve algo raro Pues se hará otro unboxing Y se ve Venga señores Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!